Hoy venimos ante ti Con el gozo de tu salvación Nuestro cuerpo, nuestro corazón Cantan fuerte a tu nombre Anhelamos hoy estar En tus atrios para alabar Nuestro corazón ardiendo está Pide que venga tu reino Satisfaces todo lo que soy Mi delicia es tu presencia Tu gozo es mi fuerza Tu espíritu me inunda Me cautiva tu grandeza Anhelamos hoy estar En tus atrios para alabar Nuestro corazón ardiendo está Pide que venga tu reino Satisfaces todo lo que soy Mi delicia es tu presencia Tu gozo es mi fuerza Tu espíritu me inunda Me cautiva tu grandeza Mi delicia es tu presencia Tu gozo es mi fuerza Tu espíritu me inunda Me cautiva tu grandeza Que tu amor nos cautiva aquí Tu espíritu nos inunda Que tu amor nos cautiva aquí Tu espíritu nos inunda Que tu amor nos cautiva aquí Tu espíritu nos inunda Mi delicia es tu presencia Mi delicia es tu presencia Mi delicia es tu presencia Tu gozo es mi fuerza Tu espíritu me inunda Me cautiva tu grandeza Mi delicia es tu presencia Tu gozo es mi fuerza Tu espíritu me inunda Me cautiva tu grandeza Me cautiva tu grandeza Que tu amor nos cautiva aquí Tu espíritu nos inunde Que tu amor nos cautiva aquí Tu espíritu nos inunde ¡ humans to make! ¡suscríbete! Gracias por ver el video.